¡Suscríbete al canal! que están muy involucradas en el fútbol involucradas con la selección ojo, no solamente vamos a hablar de fútbol femenino vamos a hablar de las fechas que se vienen de eliminatorias las posibilidades de nuestra selección y muchísimas cosas más además hemos hecho un trucazo al final que no te lo puedes perder siéntate saca la gaseosa, comete un piquedito disfruten familia este contenido que lo hacemos con mucho cariño para ti para que lo disfrutes, para que veas un poco más de las cosas que tenemos para presentarte en el fuera de lista hemos estado nosotros a lo largo de estas temporadas con varias chicas de la selección femenina hemos estado con el fútbol femenino con Maca, con las gemelas con Marjorie, nuestra arquera que en ese momento estaba en Ecuador y hemos cubierto algunas cosas de la selección así que como preámbulo, un clipsito de fútbol femenino, pero después la conversa con estas tres chicas con estas tres periodistas deportivas que nos van a hablar nos van a dar nos van a entregar una verdadera clase de fútbol para ti y para mí ¡Arriba Perú! Yo he tenido que dejar de jugar de entrenar porque tenía que estudiar y tenía que trabajar porque acá no vivimos de eso no solamente Cristal sino todos los clubes entonces espero que en un futuro no muy lejano puedan hacer eso porque hay un montón de chicas que tienen futuro y son muy buenas pero que lamentablemente porque no pueden vivir de eso tienen que dejarlo pero creo que vamos a cerrarlo aquí en Paraguay con el estadio a tope hoy en día estamos muy felices de ser impulsadoras del fútbol femenino que hoy en día se está dando hacer vistas por todas y más que todo dejar un legado para las pequeñas niñas que están creciendo con este fútbol femenino que se está dando a conocer lo importante es que la confianza que les da Gareca ellos lo retribuyen si yo lo tuviera Jefferson bien como el año pasado lo convoco y que sea mi opción de cambio de todas maneras recién a los 14 años fue encontraron un club de fútbol femenino y antes jugaba no sé vole por cosas de mis padres que no querían el deporte pero ahora tienen como que mucho apoyo hay varias academias gracias a Dios hay varias academias de fútbol femenino así que vayan pregunten acérquense a nosotras a las mismas seleccionadas nosotros estamos como que con las manos abiertas para poder ayudarlas y para que ustedes mismas logren todas sus metas olvídate listo con esto cerramos no hay más chicas bienvenidas al mejor lugar del mundo en Lima Cricket muchas gracias ¿cómo están? lo primero por cordialidad ¿cómo están? yo bien contenta nuevamente de ver a Daniela a Talia a ti en el estadio te veo seguido pero feliz de estar en tu programa que bueno gracias por juntarnos porque Analu solamente por teléfono por whatsapp y a Dani también en eventos te encontré la semana pasada de casualidad pero muy contenta muy bien y con buenas sensaciones sobre todo creo que estaremos en Qatar que bueno así es para mí un gusto siempre compartir contigo con las chicas linda oportunidad para juntarnos en un hermoso lugar como dices tú además el día nos está acompañando también el clima y nada esperemos cerrar marzo de la mejor manera bueno mira el clima nosotros el chato nuestro productor lo alquila esto claro esto no es casualidad no es casualidad él habla con el cenami lo que corresponde y él este garantiza el sol te lo garantiza te garantiza la luz tú sabes los problemas que no tenemos un presupuesto para luces y todo tenemos que jugar a la macumba y el chato tiene su pacto hace su baile está arreglado efectos de agua chicas les voy a contar yo ya sé que se los había contado antes aunque no les he adelantado mucho son testigos que no les he adelantado mucho has querido has querido pero no casi se te va exacto porque quiero que la gente disfrute de sus reacciones reales y no tan pensadas acerca de lo que vamos a conversar es el día de la mujer este martes una fecha yo siempre reñigo de los días de porque siento que nos hemos llenado del día del ceviche el día del pollo es poco serio pero el día de la mujer creo que tiene una relevancia como para festejarlo entonces quería encontrar mujeres que estén involucradas con el deporte pero la verdad un poquito más con el fútbol que es lo que tocamos en este programa así que vamos a hablar de la selección de lo que se viene ahorita esta fecha doble yo les adelanto algo siento demasiado optimismo de algunas personas y para mí está muy difícil la cosa vamos a hablar del fútbol femenino está compitiendo en la selección sub-17 vamos a hablar de la liga que comienza y vamos a hablar un poquito de la chamba de ustedes también Adán ya la tuve en el programa ustedes no siempre busco generar unos lazos que más o menos me acerquen a la gente tenemos algunos amigos en común nos encontramos siempre bueno a ti te conozco de antes la pelangocha ha ido contigo al colegio muchos años atrás entonces cuando estaba armando la terna que iba a venir la pelangocha me dice no te preocupes metió carmelitana tiene que meter una carmelitana tiene que estar tiene que estar muy bien abrazo así que cerró el tema pero bueno empecemos con lo más importante y lo más importante hoy creo que es la selección nacional creo que vamos a coincidir en eso empezando contigo Talía ¿cómo es esta fecha doble? porque te adelantaba que siento demasiado de optimismo y eso a veces me preocupa mira en realidad yo no te estoy diciendo que sea fácil son dos fechas complicadísimas las que se vienen para cerrar pero tengo buenas sensaciones que es una cuestión netamente personal de sensaciones creo que tenemos con que hace mucho tiempo justo ayer hacíamos la remembranza cuando llegó Areca hace 7 años todo lo que pasó todos los jugadores que debutaron a través de su proceso y te digo en Uruguay vamos a ver qué pasa tratando de hacerla heroica para poder garantizar un repechaje sería una gran cosa pero creo que vamos a cerrarlo aquí en Paraguay con el estadio a tope a tope en el nacional y sí te digo hoy es curioso porque después de una sequía de 36 años la gente ponía todas las fichas al repechaje hoy la gente quiere saltarse al repechaje quiere ir de forma directa quiere agarrar ese cuarto lugar que es válido también y es lo que todos queremos pero el camino lo único que me preocupa son algunas actualidades lo de Renato Tapia que el Chacho Caudete lo ha congelado un poco es más aparentemente será transferible y lo de Yotun que todavía no confirma equipo lo demás creo que todo va por un buen camino bien quiero decirte como es que te dice el tanque un abrazo para el tanque a un crack a la luz te dice hashtag hashtag yo la verdad que también tengo buenas sensaciones justo veníamos hablando con Talía y éramos optimistas de lo que podía ser Perú me quedo tranquila porque hay jugadores que llegan bien por ejemplo en el caso de Cueva siento que hoy Cueva está en un gran momento uff excelente físicamente está en un gran momento está volando hace su chamba está marcando goles asiste lo de Carrillo bueno es el más destacado de la selección en Calese que tapa de manera formidable por ahí lo de Yotum coincido con Tali que tal vez no está llegando no está jugando es muy distinto entrenar que jugar y de ahí algunos jugadores por ejemplo me hubiese gustado tener a Jefferson un tuyo que no va a estar porque no está jugando lo de Paolo tampoco bueno porque sabemos que no está bien la Padula que está bien porque está jugando es la prioridad lo de Valera que me parece una muy buena opción ¿Cómo peleó ese chico Valera en el gol contra Ecuador? es él para mí es él son centros buenísimos y se le ve con mucha confianza ¿sabes? lo dormeño por ahí que me deja un par de dudas a raíz del partido con Ecuador pero siento que llegamos bien son dos últimas fechas obviamente finales en las que siento que Perú llega bien aparte no creo que Gareca mueva mucho al equipo tenemos con qué sí perfecto claro Dani tú algo más o sea sí y sabes que le sumo a todo lo que han dicho Atalía y Ana Lucía que estoy totalmente alineadas con ellas es que si podemos rescatar algo de este segundo proceso de Ricardo Gareca es que hoy tenemos piezas de recambio o sea ha crecido el universo ha crecido el universo o sea hoy Miguel Trauco ni siquiera es considerado en el San Etien pero no nos preocupamos porque decimos está Marcos López ¿no es cierto? en el caso del lateral derecho está víncula con un gran momento bueno Corzo lamentablemente salió medio sentido el día del partido con Barcelona pero Corzo va a estar va a estar de todas maneras además necesitamos ese corazón de Aldo pero a lo que voy hay piezas de recambio Canchita Christopher pasa por un gran esta Cartagena que cuando entra entra bien claro para mí el debate hoy es Yotung o Canchita como titular ahí va a llegar porque realmente el gran momento de Canchita nos hace pensar Yotung ha jugado tres partidos amistosos con los sparrings el último 60 minutos no tiene equipo se exige un seguro para que juegue entonces Christopher o Yotung esa es la gran pregunta o en Uruguay los dos se viene ahorita 20 días como decía es poco pero es mucho es mucho desde la ansiedad porque yo me imagino que ustedes están igual que yo yo tengo un cuadernito tengo esa costumbre de niño y hago el equipo 43 veces y me siento entrenador yo creo que es la posible lista de convocados o sea de los nuevos de los nuevos además después de lo que pasó con Edison Flores considerando que claro fue importantísimo de cara a la suma de puntos y hoy estamos vivos en gran medida ese chico está tocado te quiero decir está tocado absolutamente tocado pero en ese sentido Edison es un jugador de Ricardo Vareca totalmente de Ricardo Vareca y después de la última fecha digamos que ha tenido 7 partidos o tendrá 7 partidos con el DC United para poder llegar acá lo mejor posible que no nos sorprenda que pueda arrancar Edison Flores que no nos sorprenda te voy a decir algo y te pido Coyote que lo pongas acá cuando en la temporada vamos a decir hace dos temporadas le hago una entrevista a Ricardo en esa temporada no sé si ustedes lo pudieron ver pero yo hacía un muñequito y ponía ¿te acuerdas? las flechas y dime tu jugador más inteligente dime tu mejor de derecha cuando yo le digo a Ricardo ponme tu jugador más inteligente puso a la oreja Flores que lo pueden ver acá que tú hayas visto con quien hayas jugado no a ver el jugador más inteligente te voy a poner a ver así mira el oreja bien lo cual marca la valoración que le tiene y cuánto cree que le sirve y además que lo convocó cuando la gente pero digamos que eso obedecía a la actualidad lo bancó lo respaldó como hizo en su momento también con Cristian Cueva y bueno son jugadores que son parte del camino de Gareca se diría son sus hijos en el argón político pero lo importante es que la confianza que les da a Gareca ellos lo retribuyen o sea no es que solamente va de un solo lado y te das cuenta es que te lo ganas Dani y lo devuelven y lo devuelven te das cuenta cuando celebra Cueva ahí te das cuenta y el momento de Cueva yo lo disfruto muchísimo o sea nadie nunca dudó de la capacidad pero el tema de la falta de continuidad ya era algo que Cristian tenía que resolver y ahora en el Alfa te encontró su lugar en el mundo al igual que ustedes lo mejor para Perú ojalá estemos ojalá que sí abrazándonos festejando pronto 24 o 29 o un repechaje también lo festejaríamos también no nos vamos a andar así tampoco por supuesto el quinto está bienvenido entremos a otro tema entonces quiero entrar al tema de las mujeres en el fútbol y también del fútbol femenino por separado ustedes nos acaban de dar creo que a mí y a los oyentes iba a decir mira que viejo que acostumbrado a la radio muy radio muy radio a los espectadores espectadores televidentes televidentes así es una a ver yo creo que después de escucharlas a ustedes hablando de fútbol no hay nadie con cierto razonamiento que pueda decir esta chica no sabe lo que hablan todo lo contrario información análisis entendimiento de situaciones del juego y de la selección en este caso o sea creo que han hecho una pequeña clase maestra de señores estas chicas entienden entienden mejor que yo lo que está pasando o sea ya con eso les digo el asunto pero todavía siento que en algunos lugares hay un prejuicio yo lo siento ojalá ustedes no pero yo lo siento entremos a eso como lo sienten ustedes ven que cada vez es menos ven que la gente lo va entendiendo tú que estás en una cancha siempre porque ustedes dos están más de comentaristas panelistas ella está ahorita en la calle entonces todavía hay gente sobre todo gente mayor que te ve de una manera distinta ¿cómo lidian con eso ustedes? ¿o cómo lidiaron en sus inicios y hoy? de repente la comparación puede ser importante la verdad yo siento que todavía hay cierto sí prejuicio por ejemplo a mí que yo estoy yo estoy abajo te digo no he recibido nunca ningún insulto jamás sí en las redes como tú lo mencionas creo que es muy distinto en las redes que al día a día digamos perdón que te sabes que ese que te insulta en redes de ahí se encuentran contigo te pide fotos obvio cuando rebotan los programas entras a ver los comentarios y los comentarios no son tan bonitos ¿no? que digamos pero a mí en la cancha te diría que no me ha pasado no he recibido ningún mal comentario al contrario o sea te diría que la gente yo cuando veo el estadio a mí me encanta el estadio voy feliz y te diría que la gente lo recibo bien o sea los comentarios la gente bien pero en las redes sí es otra cosa es totalmente distinto también qué triste tener que no sé veo algo de fútbol yo por decirte seas tú tú cualquiera de ustedes o cualquier este comentarista hombre ¿no? José Michael qué triste que tu argumento sea no sabes nada ¿no? porque más bien si tú me escribes no sabes nada a mí me parece que tú no estás teniendo nada con lo cual debatir lo que estoy diciendo yo lo que pasa es que en realidad prejuicios yo siento que o sea mi vida en general desde yo he comenzado a jugar fútbol cuando era muy chica y quizás mi primera pared fue mi familia o sea mi mamá que no lo entendía pero no por mala onda sino por falta de conocimiento y difusión o sea en esa época yo tengo 31 cuando yo comenzaba a jugar fútbol 4 o 5 años a comenzar a patear la pelota mi mamá me decía pero por o sea hacía ¿por qué fútbol? y yo ¿por qué no fútbol? entonces todo pasa por ahí si uno se rinde al primer obstáculo que puede estar dentro de tu familia le pido perdón a mi mamá porque siempre la cito pero es la que un poco me hizo la guerra con el ejemplo bueno pero las cosas como son así es y hoy me ve y le encanta y todo un beso señora tranqui todo está bien uno se podría quedar en el camino ¿no? y después claro jugué en la selección y es complicado o sea lo hemos conversado a nosotros algunas veces a nosotros nos pagaban 5 soles diarios entonces eran realmente las ganas de jugar por el país y por lo que significaba para mí una responsabilidad y un orgullo enorme jugar por la selección y más allá ya cuando he ido entrando a esto yo tengo la premisa de siempre tiene que ser por capacidad y no por cuota de género porque ni los deportes ni las profesiones tienen género el que esté preparado para desarrollarse en la actividad que sea profesionalmente o de forma de deporte recreación lo que quiera bienvenido sea entonces yo no es que sea una ah vamos cada vez más mujer no no pasa por ahí pasa por quien esté preparado si es hombre o mujer está bien si lo puede hacer de buena manera y está capacitado para eso no hay ningún problema no pasa por el género y yo soy 100% con Tali creo que le hemos hablado mil veces pero el tema también pasa acá cuántas oportunidades le dan a las mujeres porque lamentablemente o sea nosotros pensamos como habla Talía pero la verdad es a veces cuántas veces las cabezas dicen vamos a darle la oportunidad a la mujer y prefieren a veces dársela al hombre por simplemente ser hombre y porque por default tiene que saber más de fútbol ¿me entiendes? entonces a veces la complicación viene por ahí y por eso a mí me gusta tanto que por ejemplo hoy medios digitales a veces son solamente de mujeres entonces eso también me parece súper chévere porque también es una ventana más y hoy hay periodistas deportivas mujeres o sea yo cuando he dictado cuando entramos a estudiar con Andalú éramos seis y contaditas y contaditas cuando yo entré a trabajar en el diario yo era la única mujer y el resto eran puros hombres de hecho sí sorprende porque hay cosas que suceden cronológicamente hablando es decir en el 2019 recién una mujer comenta una copa sudamericana dices pasó mucho tiempo claro y lo mismo con copa américa y torneo local y demás pero creo que hay una tendencia muy positiva eso es lo que yo quería cerrar la idea hace un momento era eso porque antes no se daban las oportunidades en cambio hoy sí se dan o sea hoy sí decide la empresa los canales las plataformas decir vamos a darle la oportunidad a la mujer o sea antes no se daba o sea hace 10 años yo ejerzo el periodismo deportivo hace 12 años aproximadamente y hace 12 años no era así entonces hoy sí te digo que sí sí ha cambiado o sea ahora sí que comenten que vayan que viajen que hagan esto entonces creo que hoy también las empresas se la juegan por las mujeres y eso también es importante muchísimo yo justo estoy haciendo o sea esto por una cuestión que yo siento que cuando fui futbolista y estuve al otro lado hubo tantas barreras de por medio que por ejemplo estoy haciendo un canal X de YouTube que se llama ellas inspiran que es para enseñarle a las futuras generaciones que ellas pueden ser lo que quieran ser te das cuenta porque el mensaje para mí cuando yo fui niña era totalmente distinto era muy encasillado la mujer aquí el hombre aquí claro tú hiciste futbol a pesar de a pesar de todo pero creo que quizás me hubiera podido quedar en el camino y hoy no disfrutaría tanto de lo que hago o tu carrera hubiera sido diferente también genial chau chau Gracias por ver el video.